Me voy de fiesta y os enseño una pista. Está lloviendo y creo que es en el ático de un hotel. Esta es mi ropa, un poquito regular planchada. Y estos son mis zapatos. Ah, el bolso. He apostado por la era de los metales, no he quitado esto. Todavía porque lo estreno hoy. Ah, hasta luego. Aquí vas. Y el móvil que estoy grabando con él. Y este sería mi look. La verdad es que con un vaquero quizás hubiese quedado mejor. Porque este pantalón es así como ancho. Pero yo qué sé, total look. Le he preguntado a mi hijo, ¿no? Y me he puesto esto. Primero era este pantalón con... Me he puesto este pantalón con un top de lentejuelas. Y me ha dicho, vale, siguiente. Le pongo esto. Me dice, me gusta este. Mamá, ¿qué te habías puesto antes? Digo, bueno, hijo, por lo menos lo hemos intentado. Tengo un trípode maravilloso que no uso. Y el pelo no sé cómo lo llevo. Creo que en el sitio donde voy nos van a peinar. Y espero que no se hagan las uñas porque las llevo así. Muchas expectativas. Como yo he partido, estoy como sola en la calle. Aquí no hay nadie, son los pajaritos. ¿Lo escucháis? Estoy solísima en la calle. Llevo estos zapatos. Que no venga nadie que me da corte. Llevo estos zapatos que me los regalaron en una Vogue Fashion Night Out de Maripaz. Ay, mi anijito. A ver, la chica va mirando el ascensor. Y no me va a ir la punta en el labio. Hola. ¿Qué es esta maravilla? ¿Qué es esta maravilla? ahora me han peinado ya sí nunca cambiaré y y y y y y y y y muchas gracias gracias ¡Aquí está Lucia! ¡Vamos ahí! ¡Aquí está Lucia! ¡Aquí está Lucia! ¡Vamos! ¡Aquí está Lucia! he encontrado con compañeras que hacía muchísimo que no veía y ha sido muy guay la verdad es que ha sido muy guay una bolsita aquí que os voy a enseñar ahora que no sé exactamente qué es lo que lleva la bolsa pero ahora cuando llegue a casa os enseño es muy guay a ver esta de aquí como os decía celebran el 25 aniversario de la firma Biu Bigi que yo conozco estaba allí la dueña yo no sabía que era la dueña de la tienda de Príncipe Pío me ha dicho ¿tú dónde sueles comprar? digo pues mira te digo la verdad yo ahora compro por el centro yo creo que por el centro pero mi tienda de cabecera siempre ha sido de Príncipe Pío y dije ¿qué es mi tienda? ¿en serio? pues llevo comprando ahí además es que yo me acuerdo que cuando empecé a comprar cosas en Biu Bigi compraba mucha piedra natural o sea me encanta la piedra natural y compraba mucha piedra natural voy a poner por aquí imágenes de la nueva colección que tienen que tenían allí de ya es otoño-invierno cosas muy bonitas la verdad es que yo llevo utilizando bolsos de Biu Bigi para bodas así de hecho a veces me piden alguno yo he estrenado este que os he enseñado antes me parece que es muy bonito y ah bueno y todo esto que os enseño que es lo que hay en esta bolsita ¿veis? aquí se ve lo de los 25 años de Biu Bigi lo primero que veo es bueno las firmas que estaban en la en la fiesta era Remington que había un chico que me ha hecho unas ondas que por cierto estaba también en un evento que fui el verano pasado en Fortuny que organizó Arantxa en el Cosmetic Trip pero no era Cosmetic Trip era Cosmetic Market o algo así bueno total que estaba el mismo chico que peinaba allí y me ha hecho unas ondas en tiempo récord muy majo me ha dicho tienes muy buen pelo y yo le he dicho tú también se ha puesto una flor aquí a ver una crema de manos de suavina esta firma de suavina a mí me puede sonar me puede sonar ay me gusta es así como un un poco vintage me gusta un montón este formato para el bolso está muy guay pues guay me viene muy guay siguiente que vemos por aquí wow esto me viene muy bien una un cepillo de dientes y una pasta de la marca hola la o de la marca ¿qué es esto? Love Smite pues muy guay esto también porque me viene muy guay yo esto lo meto en el bolso o para viajes está muy guay nos han metido una pulserita mira que bonita es nos han metido una pulserita que bonita oye que bonita eh pues es bien bonita muy bonita muy muy bonita yo creo que esto queda bonito ¿no? ahora en veranito oye es muy bonita eh muy bonita a ver que más muy bonita es de goma bueno esta pinza que esta la he elegido yo la verdad es que podía elegir allí alguna cosilla que tenía y esta la he cogido yo era la última que quedaba de estas de flor que yo quería una una de estas de flor porque me parece que queda muy bonita en el pelo y en color verde que es el color favorito de mi hijo así que es súper bonita la verdad es que sí muy bonita esa también la he elegido yo mira que bonita así así de metal que estas agarran bastante pelo intuyo que esta pinza me la voy a poner un montón es muy bonita la verdad es que es muy bonita desde aquí con el focazo lo podéis ver no me han hecho las uñas al final estaba eh crash maquillando pero no me he maquillado porque yo ya vivo maquillada y la verdad es que no dejo a mucha gente que me maquille esto también que es esto es un gloss o que es esto blue babe lip oil ah es un aceite de labios de la firma Z la firma puede ser Z un brillo de labios un aceite de labios estos pendientes mira que bonitos todos los he elegido yo también me parecen muy bonitos la verdad muy bonitos ah pues estos con la pulsera quedan guays que más hay por aquí a ver esto de aquí que es ah de la firma Pajot esta firma me gusta muchísimo ah es una crema una creme glow ay es que me he puesto el foco un poco mal aquí creme glow me gusta chiquitito también de viaje me gusta me gusta que más un abanico que guay yo hice una colección la he perdido pero yo hice una colección de abanicos que pretendía enseñárselo cuando fuese mayor a a todos los niños del mundo o sea que el abanico y yo ay oye que bonito es este abanico no que de que firma es es super bonito es precioso es rosa que bonito de madera finita tipo como de así como de las guaysas ay me parece precioso que firma es love es de la firma UBG si es de la firma ay pues yo no sé si esto lo venden pero me parece precioso que maravilla es esta precioso muy muy bonito muy bonito me encanta me han conquistado que más hay por aquí hay una bolsita una bolsita de Durant's Provence Fragans que hay que hay hay como un perfumito un catálogo si hay un catálogo aquí nuestros orígenes es de la Provenza excelencia calidad momentos de emoción naturalidad de los productos y ahora llega lo más importante oler este frasquito que bien huele esto huele como a limpísimo me encanta hoy por dios como me gusta esto pero esto que huele pues si este es alguno que venden ellos me encanta hoy por dios esto como huele a veros a ver si os lo puedo describir soy una nariz esto huele a bueno huele a súper limpio pero huele tiene un toque como a lima a limón pero también floral y a limpio me encanta me encanta una maravilla un acierto me gusta un montón esta bolsita tan bonita de Happy Posting ah esto es de Biyu Biyu la abrimos la abrimos quitamos el lacito súper bonito ¿eh? que habrá y está envuelto a ver ¡ojo! ¡qué bonitos! ¡guau! me gustan a ver qué bonitos hoy me hubiesen quedado súper guays con lo que llevo muy bonitos muy muy bonitos me gusta me gusta y ya hemos terminado a ver qué más una tarjetita que me dan las gracias en varios idiomas pues muy guay y sí ya hemos terminado pues me ha encantado la verdad es que me ha encantado ha sido muy guay ha sido muy guay encontrarme con un montón de compañeras que hacía muchísimo que no veía hace muchísimo bueno os digo a Luceral a Ponte tu ropa a Mis estilos el sitio ha sido muy guay muy acertado ha sido en el en el jardín de Diana o en la terraza de Diana que es una terraza un ático que hay en Gran Vía con la princesa guerrera Diana precioso la verdad es que hoy ha caído en Madrid una que ha sido increíble o sea parecía el diluvio universal parece que se les ha mojado casi todo lo que lo que había y a lo que se podía mojar pero lo han salvado como han podido y luego se ha quedado una tarde maravillosa y ha sido un acierto increíble el sitio todo la música los compañeros la comida buenísima unos helados buenísimos y nada y hasta aquí pues mi experiencia con los 25 años de Biju Biju me habéis acompañado desde el principio hasta casi el final es bastante tarde y nada más que bueno este vídeo espero que así improvisado que quede chulo que quede guay se ha hecho con todo el corazón quería llegaros conmigo en esta pues en esta experiencia chula que he tenido y nada más que nos vemos muy muy pronto chao